Vamos a observar ya calado en ejemplar, en la faca número uno, Javier, Javier es su nombre, y se apellida, Matilla. Ahí, ponedos ustedes, cuando estén viejitos, no estén amargados, va. Ahí, ponedos ustedes, podemos observar ya calado en ejemplar, en la faca número uno, Javier, Javier es su nombre, y se apellida, Matilla. Javier, Matilla, y podemos apreciar, una monta fija, una monta espectacular, a los espectadores, de que se vuelva pronto. Javier, Matilla, y la dignidad, que la dignidad de soportar, esos destellos, impresionantes, es el Torazo. Novenido, mi amigo, Torazo Torazo. Tenemos ahí, presentación, con ejemplar, con mucha presentación, cuidado, Marcos, cuidado, cuidado. Un ejemplar, con presentación, con presencia, con buenos reparo, robusto, y por supuesto, con Juan Río. Va a ser espectacular, la música que viene realizando, el Pipe. Ya viste. Ese es un instrumento padrón, para un chorón, un bonito padrón. Ese es un instrumento padrón, ya, realizando, el soportarte, cambiando, de capote a boleta. La de la policía, un recorte. La elegancia. La cátedra. La elegancia. La cátedra. Los deletegnados. El gitano. Lo siento. Una bonita pientimenta. El torero perdovés. Pero aquí se lucían allá, junto a la paría del torero de Luces y el torero de España. Aquí no se desplante de poder apoderar el torero de Marcoso. Fíjense, por qué aposo, sí, señor. San Carlos Borasani está de fiesta. Y la vamos viviendo al próximo. Oportunidad para la carrecha, se lo presenta. Oiga, así que pueden seguirle en Facebook, como el Omar Reyes Alas. En TikTok, Omar Alas 69. Así que por ahí me pueden, me pueden seguir. Ya me estoy haciendo creador de contenido. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Bueno, le tenemos el amor. Fue que por favor, también el acerco de Marcoso. Sí, señor. No, les agradecemos, por qué hay también. Es donde prometimos el programa, el periodisco. El programa de la melodía. de 12 a 1 salimos con la mano del cariño y la de 20 y pico cabrito opal a las 69 como estamos ahí opal robert saludo con el grado pachano poli gonzález saludo y de ese tolado roconto un impresionante con su locilla limpio de mezclar con bastante de estello ahí tenemos un toque que abaniqueo el desmaste de poder a poder y saliendo de rica al parque aplaudido si está chidiando tiene pilla para arriba y aplaudido si está lo que hace la primera lo que doy el golote es si lo no la quita a solto saludo a mamacita bebi villanueva saluditos a la fecha de los autores saludos para mamita quemada hasta virginia desde hacienda quemada eso a la fecha de lo que se mete a la ipad y lo que si no es que¿ pro es ç y g ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!